Hola, ¿cómo les va? Hola, bienvenidas, bienvenidos, un nuevo blog de notas, este encuentro semanal donde realmente tratamos de contarte mucho de lo que realiza la Universidad Nacional de Mar del Plata, en docencia, cada día, en cada aula, en cada carrera, de todas las facultades y la Escuela Superior de Medicina, en investigación, en cada laboratorio, pero también en la sociedad misma, que es el laboratorio donde trabajan las ciencias sociales, por ejemplo, para aportarnos claridad, miradas, diversas opiniones y profundizar algunos temas. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de la población, nada más y nada menos. Y también en la extensión, en ese hacerse uno con la comunidad y compartir saberes y trasladar del aula al barrio, del aula a la ONG, del aula a distintos sectores de la sociedad, lo que está desarrollando una materia dentro de una carrera y poder verlo, sentirlo en carne propia, trabajando en territorio. Todo esto y mucho más es la Universidad Pública Argentina en general y la Universidad Nacional de Mar del Plata en particular. Y hoy es un día muy especial porque hoy es el día de la investigadora, del investigador argentino. Y queremos saludar a los más de 2.000 investigadores e investigadoras que tiene hoy la Universidad Nacional de Mar del Plata. En las últimas horas nos llegaba un mensaje de Diego Rodríguez. Diego Rodríguez es el Secretario de Ciencia y Tecnología en el saludo para este Día del Investigador y la Investigadora Científica. Y dejaba algunos números. Cuando decimos INIDEP, INTA, CONICET, estamos hablando de investigación, de investigadoras e investigadores que aportan para cuidar el recurso pesquero, que aportan para cuidar la diversidad de la biología marina, que aportan para mejorar la producción en el puerto, que aportan en el ámbito de la cervecería artesanal o en la industria pesada en Tandil. En todo eso y mucho más están las investigadoras e investigadores de nuestra Universidad. Pero también están en el aula, están enseñando, están editando libros, están corriendo el mojón del conocimiento. Todo eso y mucho más es la investigación científica en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Por eso arrancamos hoy el programa saludando a las investigadoras y a los investigadores en su día. Pero es importante la forma de brindar el conocimiento. El conocimiento lo tienen, sin ninguna duda. Por eso se llevó a cabo días atrás en ADUM, en la Agremisión Docente Universitaria Mar Platense, un encuentro relacionado con la práctica docente académica y la educación superior. Y la verdad, estuvo muy bueno, con muchas presencias y mucho debate. Bueno, en el día de hoy se está llevando la quinta fábrica de ideas y el primer simposio nacional sobre educación superior y profesión académica, en el marco de las expansiones que el campo de educación superior está teniendo en términos metodológicos, conceptuales, políticos de financiamiento. Lo que nosotros estamos trabajando es las expansiones epistémicas, metodológicas y temáticas en los desafíos del siglo XXI. Es decir, cómo la profesión académica y la educación superior se piensa, también se está pensando en la actualidad, pero también se está pensando en un contexto que es nacional, pero que también es latinoamericano, que es regional, a partir de los desafíos que la educación superior universitaria y no universitaria nos plantea en el futuro. Principalmente las fábricas ideas y los simposios que nosotros organizamos desde el CIMED y de la Facultad de Humanidades y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, tienen la idea de juntarnos dos o tres días a pensar y a reflexionar intensamente sobre una temática particular. Y a partir de ahí, poder generar políticas públicas, poder generar políticas académicas que acompañen las trayectorias de nuestros estudiantes, pero que también acompañen a nuestros docentes, al personal universitario. Así que lo que nosotros buscamos es sistematizar, a partir de especialistas que han venido de todo el país, a pensar juntos cómo estamos en la educación universitaria y cómo podemos estarlo a partir del futuro. Bueno, se va a realizar un encuentro que está alrededor del problema de la profesión académica dentro de una serie de encuentros que la universidad lo denomina fábrica de ideas y es un lugar en donde todos los que investigamos sobre la profesión académica, sobre la universidad, sobre los cambios que hoy están aconteciendo, bueno, es la mejor oportunidad para juntarnos, para intercambiar nuestros resultados de investigaciones, para pensar a la universidad al futuro y ayudar a pensar ideas para ver cómo afrontar los problemas que hoy estamos atravesando. Es el día de hoy, el día de mañana, hasta el mediodía. A mí me toca la conferencia central, que es la de cierre, pero el día de hoy mucha gente, muchos colegas de distintas universidades van a presentar sus trabajos y vamos a intercambiar los resultados que tenemos. Bueno, en esta conferencia y en el marco del Congreso en general, lo que vamos a abordar es distintas transformaciones que hay en el campo de la evaluación académica y universitaria que inciden, digamos, en la reconfiguración de la profesión académica, de las actividades, de cómo son evaluadas las actividades los docentes investigadores en la universidad. Bueno, específicamente en temas de evaluación académica es, digamos, tender a una evaluación de las trayectorias de los docentes e investigadores e investigadoras más inclusiva, más diversa, que reconozca las múltiples actividades que realizan de extensión, vinculación, docencia, gestión, además de investigación, que pueda mostrar la diversidad del conocimiento y valorarla en todos sus formatos y, digamos, que apunte a procesos de mejora a partir de la evaluación y de mejora, digamos, progresiva a través de una devolución, digamos, de la evaluación de las actividades que ellos realizan. Seguimos en el enlace universitario. Dejamos docencia, que también hay mucho de investigación, para en el Día del Investigador y la Investigadora Argentina, estar precisamente con una investigadora para saludar, para reconocer su trabajo, es la doctora Corina Verón. Y la verdad que queremos hablar de dengue, queremos saber más de dengue en esta semana que ha comenzado con la noticia menos esperada y preocupante. Ya tenemos un caso autóctono en el partido de General Pueyrredón. Corina es doctora en ciencias biológicas, investigadora independiente del Grupo Control Biológico de Insectos, Plagas y Vectores, Inbiotec, Conicet. Antes que nada, Corina, feliz Día del Investigadora. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien. Muchas gracias por... Además, un honor estar un día como hoy, acá, el Día del Investigador. Vamos a hablar de dengue. Sos muy consultada a nivel local y nacional sobre esta enfermedad, sobre esta problemática. He escuchado por ahí que algunos dicen, bueno, el dengue, la marginalidad, la pobreza, la falta de servicios, de agua, por ejemplo. ¿El dengue es una enfermedad de la pobreza? Yo diría que no, sí. Puede estar asociado a la pobreza porque si uno no tiene agua como recurso en su domicilio, va a colectar agua en recipientes y en realidad esos recipientes terminan siendo criaderos de mosquitos, está bien. Pero en realidad siempre se ha asociado con la pobreza, pero básicamente es una enfermedad de la desidia, o sea, del abandono. ¿Por qué? Porque en realidad el dengue como enfermedad, no solamente el dengue, todas las enfermedades asociadas a la transmisión vectorial con insectos, tienen que ver con la desidia, porque en realidad es poder controlar o poder manejar estas enfermedades tiene que ver con un montón de acciones diferentes, en donde también tiene que haber participación comunitaria, está bien, también de los estados. Entonces, no es una enfermedad de la pobreza, sino del abandono y de la falta de salud ambiental. Corina, vamos a entrar sobre esos puntos, pero hoy hablamos de la epidemia más grande de la historia. Más de 231.000 personas contagiadas, más de 160 víctimas fatales de todos los órdenes sociales. La semana pasada impactó el caso de una joven de 33 años, mujer de un golfista que falleció de dengue. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores por los cuales se ha incrementado tanto el dengue en toda la geografía nacional? Falta de previsión. Nosotros sabemos, desde los que trabajamos en esto, en mosquitos, sabemos que esta situación podía llegar a ocurrir, porque hay que hacer una serie de acciones de control y de manejo de poblaciones de mosquitos que no se ha hecho. Y esto no es ni de este gobierno, ni del anterior, ni del anterior, sino de hace muchísimo tiempo. Las condiciones ambientales ayudan para que el mosquito se instale. Nosotros en Mar del Plata tenemos diferentes situaciones y a mí me gustaría diferenciar lo que ocurre en Buenos Aires, porque parece que en Buenos Aires es lo que ocurre en todo el país y eso no es cierto. Una cosa es Buenos Aires, otra cosa es el norte del país, que este problema existe hace mucho tiempo, y otra cosa es más al sur. Nosotros en Mar del Plata, por ahora, no hemos encontrado poblaciones de mosquitos instalados. ¿Y cómo se para que tengas un caso autóctono? Por eso, hablar de un caso autóctono, yo lo tomaría con pinzas, porque en realidad no podemos hablar de un caso autóctono de transmisión vectorial. ¿Está bien? Porque si no tengo poblaciones de mosquitos, es muy difícil que yo pueda tener casos autóctonos. ¿El Aedes aegypti no está en general por redón? No lo hemos detectado y tengo noticias de la gente de la municipalidad que tampoco. Nosotros tenemos un programa de monitoreo en la ciudad que invitamos a todo el que quiera participar de ese monitoreo, nos queda un mes más o hasta que dure más o menos el calor, que es mosquito take away. Lo que hacemos es tener sensores en los domicilios, y es un mosquito domiciliario, por eso te digo, no es de la pobreza. Si viene a Mar del Plata, va a venir en auto, en transporte público, desde las ciudades, no solamente de Buenos Aires, sino desde las ciudades que sí tienen las poblaciones instaladas. O sea, podría ser que con este desplazamiento turístico de Semana Santa puede haber venido en un vehículo desde el norte o desde la ciudad de Buenos Aires. Infectado, porque ahora te cuento cómo funciona esto. Puede ser que hayan venido mosquitos infectados por la afluencia de turistas a la ciudad y que eventualmente ese adulto infectado, portador del virus, haya picado a una persona localmente y se haya dado el caso. Eso podría ocurrir. Es raro, pero podría ocurrir. Contagia al mosquito, no a la persona. Contagia al mosquito. El ciclo es así. A ver. El mosquito, tanto hembras como machos, se alimentan... Aedes aegypti. Aedes aegypti. Esto es muy importante. Solo. Es muy importante. El dengue es una enfermedad que se llama fiebre dengue, que es producido por un virus que se llama virus dengue, con cuatro serotipos, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. En Argentina, básicamente, están circulando dengue 1, dengue 2 y algo dengue 3 en algunos lugares. Bien. Y el vector, o sea, el organismo que lo transmite de infectado a persona sana, es un mosquito que se llama Aedes aegypti. ¿Sí? Para nuestra región es el único vector. Sí, hay otros, pero para nuestra región es el único. ¿Está bien? Bien. Para que el mosquito pueda vectorizar, pueda transmitir, tiene que picar a una persona infectada con el virus. ¿Sí? Ese virus va a entrar por el sistema digestivo del mosquito, ¿sí? Tiene que atravesar la barrera intestinal, pasar a la hemolinfa, o sea, a la sangre del mosquito, llega a las glándulas salival del mosquito, todo esto más o menos ocurre en unos 10 días, ¿está bien? Y recién ahí, la hembra, cuando vuelva a alimentarse, va a introducir las partículas virales. ¿Por qué? Porque cuando el mosquito se alimenta, lo primero que hace, la hembra, ¿sí? Siempre la hembra, lo primero que hace es inyectarte sustancias anestésicas, anticoagulantes y otras, ¿sí? Para luego chupar sangre. Y es ahí cuando introduce las partículas virales. ¿Cómo se contagió la persona anterior? Pará. ¿Cómo se contagió la persona anterior con dengue y ahí el mosquito...? Vectorialmente. En realidad se sabe de algunos serotipos que pueden llegar a la progenie, de mosquitos, pero en muy baja proporción, ¿sí? Entonces puede mantenerse... Esa es la diferencia de si la enfermedad es endémica o es epidémica o circula todo el tiempo en un lugar, ¿sí? En algunos casos circula siempre dentro de personas, ¿sí? Dentro de poblaciones. ¿En qué lugares de Argentina sería eso? En el norte, por ejemplo. ¿Y Ciudad de Buenos Aires hoy y... Ciudad de Buenos Aires, no, 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 no. No. ¿Y Mar del Plata tampoco? Menos todavía. Corina, a ver, tengo muchas consultas, despierta muchísimo interés. Dice Ariadna, una televidente. Sí. Si vos tenés dengue y te pica un mosquito común, ¿ese mosquito común transmite dengue? No. 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 Solo tiene que ser el Aedes aegypti. Exactamente. Acá en Mar del Plata, por ahora, nosotros hemos detectado básicamente tres especies, ¿sí? La que más hemos visto y es la más molesta, y por eso todo el mundo está loco, todo el mundo pide fumigaciones y no sé qué, es Aedes albifaciatus, que es el mosquito charquero. Ese, ya hemos hablado en otras oportunidades, es un mosquito... Ese no contagia dengue. No contagia, ninguna de las tres especies que tenemos que llamar del Plata contagia dengue. Que están acá en Mar del Plata en general del Pueyrredón. Ninguno de los tres. Corina, hablemos de síntomas. A ver, vos decís, no está en circulación el mosquito, por más que tenemos un caso autóctono, se puede haber dado... Autóctono, tómalo con pinza. Vos le pones ahí la duda. Pero bueno, hablemos... Yo no hablaría de autóctono. Hablemos de síntomas. Sí. Eso prefiero dejárselo por ahí a un médico. Yo prefiero que los médicos hablen de la sintomatología y eso. De todas maneras, lo que sí es muy importante es que... O tiempos. Los síntomas no los tiene todo el mundo, ¿está bien? Generalmente es asintomático. El 75% de los pacientes afectados con dengue son asintomáticos. O sea que es una enfermedad bastante silenciosa. En algunos casos sí dan síntomas más fuertes y sobre todo caracterizado por dolor articular. De hecho se llama fiebre quebranta huesos, ¿sí? Por el dolor articular que puede producir. Alta fiebre también. Alta fiebre, dolor detrás de los ojos. Pero también es fácil confundir con una gripe fuerte. Entonces también hay que tener cuidado. Entonces es muy importante lo siguiente. Para diagnosticar en un lugar donde no hay circulación del virus todavía bien registrada como Mar del Plata. Sí. Es muy importante identificar exactamente la enfermedad, ¿sí? Porque no se puede diagnosticar, por ejemplo, por sintomatología clínica únicamente. Lo que hay que hacer es serología. Y lo que hay que hacer es confirmar la serología en el laboratorio de referencia. Corina, siempre lo mejor. El laboratorio de referencia es el IEMI, ¿sí? Trabajando con el INE, con quienes nosotros tenemos mucho contacto. En el Instituto Nacional de Epidemiología, donde está Medicina también ahí. Exacto. Donde estamos trabajando en colaboración con ellos. Entonces es muy importante que se haga confirmación por el laboratorio de referencia. Eso es fundamental. Porque nosotros no tenemos circulación viral todavía. Eso queda claro. En Buenos Aires es diferente. Cuando vos tenés muchos casos, perdón, ¿sí? Pero cuando vos tenés muchos casos de dengue y ya el sistema de salud colapsó, en realidad ahí sí se hace un análisis clínico porque ya no se puede hacer celología para todo el mundo. Lo mismo que pasó en COVID, ¿está bien? Está bien. Pero tiene que haber alta circulación viral. No es nuestro caso. Pero lo que voy es, por ahí entramos mucho en la automedicación o pensamos que es una gripe o ante alguno de estos síntomas, hoy hay que ir al médico urgente. Hoy hay que ir al médico. Por último, ¿qué están haciendo ustedes en laboratorio? Me hablabas que están haciendo un monitoreo como laboratorio, investigadores de universidad pública. ¿Qué aportan ustedes a este tema? Nosotros hacemos diferentes cosas. Por un lado hacemos el monitoreo porque nos interesa saber cómo funcionan las poblaciones de mosquitos en Mar del Plata. Sabemos que nuestras condiciones son particulares, pero para muchos colegas que hacen modelos de riesgo, nosotros somos un falso negativo. O sea, que Mar del Plata va a tener presencia del vector en cualquier momento. Es una cuestión de tiempo y de que se mantenga el clima, temperaturas cálidas y lluvias, que el régimen de lluvias tampoco es tan importante. O sea, tarde o temprano va a venir el aides ayeptic. ¿Qué pasa con el frío? ¿Empiezan a bajar las temperaturas? ¿Eso ayuda? Ayuda la presencia del adulto. Pero esas hembras que picaron para poder colocar sus huevos, van a colocar huevos en muchos lugares. Y esos huevos toleran todo el invierno. Por lo tanto, cuando empiece a hacer calor, vamos a tener un problema de vuelta. Medidas de prevención. ¿Qué hay que hacer? Entonces, espera. Vos me preguntabas por lo que hacemos en el laboratorio. Nuestro trabajo de investigación es desarrollo de insecticidas biológicos específicos para control de larvas de mosquitos. No repelentes, insecticidas. No repelentes, sino insecticidas biológicos que son específicos para controlar estos mosquitos y no otros organismos. Entonces, son productos que son seguros para el ambiente, no son tóxicos, no generan resistencia. ¿Ellos insecticidas pueden llegar al mercado o por ahora estamos en etapa experimental? ¿Cómo es eso? Estamos en etapa experimental y sí tenemos ganas de hacer un paso más, pero esto para nosotros es complicado. Corina, agradecerte. Insistir con el tema de la necesidad de la prevención y por último. La prevención. ¿Te puedo agregar algo? No, con la prevención es muy importante saber que el trabajo es comunitario. Es de los dos lados, municipios y vecinos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el vecino? Revisar muy bien dentro de su casa. Si tiene adultos dentro de casa, tiene criaderos, los tiene que buscar y los tiene que eliminar. Si no hacemos en el invierno el trabajo de descacharrado, de limpieza, de eliminación de criaderos, en octubre, noviembre vamos a tener un problema serio. La solución no es la fumigación, ¿sí? No para EDSGYPTI, para EDSGYPTI se fumiga solamente en casos positivos y en donde está el paciente. No se recomienda fumigación, porque los productos químicos son de volteo de adultos. Los adultos están en ciertas horas del día. Las larvas ya están esperando octubre para nacer. Sí, no, los huevos. Los huevos. Corina, lo último. Se habla de la vacuna contra el dengue, está en algunas farmacias, tiene un costo superior a los 70 mil pesos. Hoy no es nuestra solución. ¿Qué hace la vacuna? ¿Cómo evita, traba? La vacuna, en realidad la vacuna tiene algunas cosas todavía dudosas. No ha sido completamente probada. Ha sido bien probada para dos serotipos, no para todos. Se sabe que no previene de la enfermedad, sí de la internación. Entonces, para personas que tienen comorbilidades, sería importante. Grupos de riesgo. Grupos de riesgo. Una última pregunta. Pero todavía no ha sido completamente probada. Yo creo que todavía falta hacer muchos análisis con la vacuna. Bien. Germán del Centro dice, si una hembra pone huevos. Sí. Una hembra infectada pone huevos. Sí. Esos huevos que van a ser en octubre, ¿van a tener el dengue? En general en baja proporción, pero podría pasar. Podría darse. Podría darse. Generalmente es una proporción muy pequeña, pero puede ser. Y ahora está llegando el frío. Vos decís que tarde o temprano igual. ¿Con este frío vamos a tener a Edis, a Gypti y en Mar del Plata? Con este frío, no. Pero si se mantienen nuestros, como este año, por ejemplo, o en el 2020, que nuestros veranos por ahí son, o nuestros otoños son un poco más cálidos, sin duda. Bueno, la verdad que la sensación que me queda es fundamental apostar al trabajo de ustedes para poder traer respuestas. Y si no tenemos prevención, trabajo comunitario, municipio y vecinos, en octubre vamos a tener el nacimiento de los mosquitos que ahora están ahí. Corina, agradecerte y a seguir investigando. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Y feliz día. Muchas gracias. A seguir en esa lucha. Es la doctora Corina Averón, investigadora del Inbiotec, investigadora del Conicet, especializada en lo que tiene que ver con estos vectores, trabajando día a día, haciendo un monitoreo de qué tipo de mosquitos tenemos en general puerredón, poniendo blanco sobre negro sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el dengue hoy y la necesidad concreta, total y absoluta. Cada uno de nosotros somos agentes de cambio. Somos personas que podemos modificar esto. Más que pensar en fumigaciones, pensemos en la limpieza y el descacharrado. Esa palabra que hay veces que se nos hace difícil, pero va por ese lado. O sea, comencemos ahora con todo un proceso de toma de conciencia para no tener más problemas en el mes de octubre. Seguimos en bloc de notas y nos vamos a nuestra biblioteca central, la biblioteca central de la universidad, que está celebrando nada más y nada menos que 62 años de vida. Bueno, la muestra que inauguramos hoy es una muestra de nuestra biblioteca, nuestra querida biblioteca, porque cumple 62 años de funcionamiento. La muestra se compone de toda la historia de la biblioteca, desde su creación, que se remonta a las escuelas de verano, cuando la universidad era provincial, en el año 62, que se hace cargo de la biblioteca, que en ese momento no existía el rol de director, era encargado, el encargado de la biblioteca en ese momento era Jorge Tecitore. Sale en la resolución número 3 de la Universidad Provincial, una de las primeras ordenanzas. Y después toda la muestra se compone brevemente, hacemos una historia de la biblioteca y después las áreas, pero también la historia de las áreas. O sea, abajo pueden presenciar, en el nivel de abajo, se puede ver el centro de ventas, el Cadi, las normas CIRAM, que son todas las, el fondo antiguo, que son todas las áreas que tenemos aparte del sector de libros de préstamos y de referencia. Después en las vitrinas podemos ver el primer libro de préstamos, donde directamente se consignaba el nombre y el apellido, ni siquiera el número de documento. Y después está el primer libro de inventarios, donde se consignan los libros en existencias de la biblioteca. En el recorrido que se hace histórico, se ven también como el edificio fue cambiando de lugares, que pasó por la Facultad de Ciencias Económicas, después pasó por el complejo universitario, que estábamos en el subsuelo, y después finalmente nos mudamos acá a Rodríguez Peña 40-46, que tenemos un funcionamiento de lunes a viernes de 8 a 20, y la biblioteca está aberta al público en general. Felices primeros 62 años para la Biblioteca Central del Complejo Universitario. La verdad, los invitamos a que la visiten, ahí en la zona del comedor universitario, porque se ha ayornado, ha incorporado lógicamente las nuevas tecnologías. Cientos de estudiantes la eligen durante todo el día, desde temprano a la mañana, 8, 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, para pasar allí tiempo de preparación de distintas materias, la consulta permanente de los libros listos y preparados, y además toda una sala de informática con buen internet, con muchas computadoras. Así que la biblioteca es presente y futuro, tiene mucha vida allí celebrando estos 62 años. Sabemos que este año es complicado en materia presupuestaria, sabemos que el 2024 genera una gran cantidad de desafíos para la universidad pública, que de hecho se va a expresar esta semana, mañana y pasado son días claves con marchas, manifestaciones, movilizaciones y también medidas de fuerza. En ese contexto, todo aporte, todo apoyo que desde lo público lleve y le dé oportunidades a la Universidad Nacional de Mar del Plata es muy positivo. Se llevó a cabo la presentación del Fondo de Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, podrá ser la provincia quien aporte, quien invierta en ciencia, en investigación, para seguir mejorando también la calidad académica. Bueno, los proyectos FITBA es el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, son fondos que da la provincia de Buenos Aires para financiar proyectos de investigación y desarrollo aplicados que tienen como objetivo principal resolver alguna problemática de pequeñas empresas o cooperativas industriales de la provincia de Buenos Aires. Es muy importante, hoy justamente nos reunimos porque están dando inicio seis proyectos con la Universidad de Mar del Plata y con el Intema y con el CONICET, el CST Mar del Plata, que buscan resolver un montón de problemáticas distintas que tiene la provincia, desde cuestiones vinculadas a los residuos de la pesca, la mejora en la producción de variedades vegetales, solucionar problemas en la producción de envases plásticos para bebidas y un sinfín de temáticas que dan muestra de lo que es el ingenio bonaerense y la capacidad productiva que tiene la provincia de Buenos Aires. Se tocaron justamente temas de mejoramiento vegetal y micropropagación, que es básicamente clonar especies vegetales, cómo resolver problemas en la fabricación de envases plásticos para bebidas, cómo desarrollar cilindros en materiales innovadores como fibra de carbono para la industria agrícola, cómo conseguir producir nuevos productos basados en los residuos de la pesca y desarrollos de software para empresas de Mar del Plata. Además de estos fondos para la innovación tecnológica, recordemos que desde hace muchísimos años la provincia de Buenos Aires lleva adelante el SIC, el Centro de Investigaciones Científicas, que también otorga becas en esta universidad. Nosotros tenemos becas de investigación propias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, becas SIC de Provincia de Buenos Aires y las becas del CONICET a nivel nacional. Y llegamos al final de este blog de notas. Gracias por acompañarnos. Recuerden, esto es un estudio de televisión. También es un aula donde estudiantes de diversas carreras llevan adelante sus trabajos y van extendiendo también ellos el aprendizaje y el conocimiento. Y es una forma de contar y difundir todo lo que hace la universidad. Hoy ha sido un día de clases abiertas, de encuentros con la comunidad, de preparativo también para la jornada de mañana. Mañana un paro a nivel nacional de la Universidad Pública Argentina. Aquí se va a sentir en la ciudad de Mar del Plata este paro de la universidad, docentes, no docentes, con una concentración que comenzará a partir de las 10 de la mañana para marchar por distintos lugares de la ciudad y también la concentración en el complejo universitario. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí, Blog de Notas. Gracias. 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 Gracias.